hola qué tal a todos bienvenidos a uno de más al canal de inforred, el canal de informática y redes en continuación les voy a mostrar cómo en algunos celulares podemos ver la clave wifi sin ningún programa, sin ser usuario root, sin ninguna complicación simplemente hay que tener la posibilidad de escanear el código QR si nuestro equipo tiene esa tecnología entonces lo que tenemos que hacer es ir a donde están las redes wifi y por ejemplo acá, yo oprimo para que me salga esto de compartir mi red wifi, el código QR qué debo hacer, debo tomarle una captura a esa imagen debo tomarle una captura a ese código QR luego de que tenemos esa captura lo que tenemos que hacer es ir a google y escribir lector de código QR en línea online elegimos cualquiera que queramos digamos que yo voy a elegir este bueno vamos a abrir cualquier página pues que nos permita decodificar el código QR digamos este, si les voy a dejar esta página en la descripción del vídeo para que lo puedan hacer lo que tenemos que hacer aquí es darle clic o seleccionar el archivo que es la captura que acabamos de elegir vamos a darle ahí y una vez que le damos ahí vamos y buscamos la captura elegimos la captura que acabamos de hacer y él nos va a decodificar esto y acá nos va a decir el tipo de red que usa, el tipo de seguridad y la clave que acá me muestra que clave tiene y de esta manera podemos saber la clave wifi si tenemos esta tecnología de código QR en nuestras redes wifi si te gusta el video, manito arriba, suscríbete al canal, comparte el video del canal y nos vemos en un próximo video